Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 4 de noviembre, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Carlos Bos Romeo, cuyo nombre significa hombre prudente. Ha sido uno de los santos muy activos a favor de la Iglesia y del pueblo que sobresale admirablemente. Tomó muy en serio aquella frase de Jesús, quien quiera salvar su vida la perderá y quien la pierda por mí la encontrará. Murió relativamente joven porque desgastó totalmente su vida y sus energías por hacer progresar la religión y por ayudar a los más necesitados. Decía que un obispo demasiado cuidadoso de su salud no consigue llegar a ser santo y que todo sacerdote y todo apóstol deben sobrarle trabajo para hacer en vez de tener tiempo de sobra para perder. El Papa Pío X dijo refiriéndose a él, Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor por intercesión de San Carlos Bos Romeo que su Iglesia se renueve sin cesar y sea transformada a imagen de su Hijo Jesucristo. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.